Oh, 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 caña brava ya llegó Oh, 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 caña brava ya llegó La fiesta está comenzando, la gente quiere bailar La fiesta está comenzando, la gente quiere bailar Te traigo este simple caña, que te pone a gozar Para la gente que sabe, que es decir de verdad Y cuando llego a la pista, todo el mundo va a cantar Y cuando llego a la pista, todo el mundo va a cantar El coro que yo les traigo, conmigo van a cantar El coro que yo les traigo, conmigo van a cantar Oh, 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 caña brava ya llegó 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 Oh, 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 caña brava ya llegó Oh, 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 caña brava ya llegó Bueno, bueno, bueno mi gente Y ahora agarre bien su pareja Y vamos a ver el paso que está de moda Y no es como la iris El coro que yo les traigo, conmigo van a cantar El coro que yo les traigo, conmigo van a cantar El coro que yo les traigo, conmigo van a cantar El coro que yo les traigo, conmigo van a cantar El coro que yo les traigo, conmigo van a cantar El coro que yo les traigo, conmigo van a cantar El coro que yo les traigo, conmigo van a cantar El coro que yo les traigo, conmigo van a cantar El coro que yo les traigo, conmigo van a cantar El coro que yo les traigo, conmigo van a cantar Oh, 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 caña brava ya llegó Oh, 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 caña brava ya llegó Oh, oh, caña brava ya llegó Oh, oh, caña brava ya llegó